Algo sobre esto. 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 Creo que están ahí, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Profesor, pero se lo escuchó bastante. ¿Se me escucha qué, perdón? Bajito, o sea, he puesto a máximo y no lo escuché muy bien. Caramba. ¿Mejor? ¿Mejor? Sí. Bueno, hoy quiero... Claro, no es el caso de todos, ¿no? Pero de pasada que revisamos una práctica que se realizó para quienes querían levantar nota. Y de pasar a respetar un poco también nuestros conocimientos sobre la crítica diplomática, ¿no? O sea, en un documento. Yo les dije que en un documento hay que... En un documento al cual se le va a analizar diplomáticamente hay que esforzar al máximo todas las herramientas que hemos estado conversando en estas clases. Y detallar también, y detallar también al máximo los elementos que van apareciendo. Entonces, según la práctica que envié a quienes querían levantar nota, es un documento, es la transducción de un documento del siglo XVII, me parece, ¿no? Sí. ¿Dónde tenemos acá el crismo? Y sí, efectivamente, es una invocación simbólica. No se olviden nunca de eso. Es simbólica. Ustedes tienen que sentar por sentado... Mejor dicho, ustedes no tienen que dar por sentado que el profesor sabe eso. Sino tienen que pensar que se están dirigiendo a un señor de... A un joven, a un niño de nueve años, al cual hay que explicarles todo. Entonces, en este caso, se trata de un crismo, sí, efectivamente. Si no lo ponen, está bien. Pero lo que me tienen que poner es que es una invocación simbólica. ¿Ya? Porque no es verbal, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata. En el segundo aspecto... Por favor, si no me escuchan bien, me avisan, ¿ya? Profesor, sí, disculpe, buenas noches. No, no se le escucha, se le escucha bien bajito. Profesor, se le escucha bajito, pero parece que hay interferencia con la salida del micro de su audio. Porque cuando usted habla, se escucha interferencia. Ahora me están escuchando. ¿Hola? ¿Hola? Esa la escucha, profesor, pero bien bajito. Profesor, ¿y si sale y vuelve a ingresar? ¿Sí? Gracias. 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 Sí, profesor. Le escucho bien ya. ¿Me escuchas algo? Sí, profesor. Ya. Me avisan, por favor. Entonces, estaba yo diciéndole que en el documento, la primera parte me escucharon, la del Cris, ¿no? Sí, se la escuchó. Ya, ok. Entonces, la segunda parte... Profesor, no se le escuchó absolutamente nada. ¿Profesor? Sí, sí, le escucho. Me parece que tendrías que salir y volver a ingresar a la clase, mami, porque sí se le escucha el profe. Algunos me escuchan y otros no, ¿no? Sí le escuchaban, profesor, pero... Sí, parece que sí. Bueno, a ver hasta dónde lleguemos. Hasta donde se pueda. Bueno, entonces, luego, todo esto es parte de un protocolo, ¿no? El protocolo inicial, como lo marco yo aquí, sobre el margen izquierdo. Dentro del protocolo inicial está la invocación simbólica. Y dentro del protocolo inicial también está la intitulación. En este caso, todo esto es la intitulación. Este primer renglón que dice el rey, y a continuación, el nombre y los títulos que ostenta el rey. No nos desvinculen uno del otro. Algunos pueden pensar, y de hecho lo han hecho, que esto es únicamente intitulación simple, ¿no? La intitulación reducida. Porque en un documento solo aparecía el rey y a continuación venía la exposición. Pero en este caso dice el rey y a continuación menciona todos sus títulos, incluso su nombre. Entonces, en este caso, todo este primer párrafo, hasta este símbolo de I, es la intitulación de dominio, en este caso, o de exaltación también, podría ser. Porque está mencionando el rey todos sus poderes, todos sus atributos, todos sus títulos, ¿no? No, explícitamente. Entonces, tendrían que haber considerado eso. No, 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 no. Entonces, y como parte también del protocolo inicial, están estas dos líneas, que son la dirección, digamos, porque está dirigido el documento al señor Martínez Claros, valiente medio rey y gobernador y capitán general de las provincias del Perú. O sea, el rey le está dirigiendo a él, ¿no? Un documento. En este caso, digo, que este es la dirección. Dirección particular de dominio, pues, ahí, perdón, es la dirección. Y el cuerpo es lo que ustedes ya saben, la exposición y la disposición, donde se guarda todo, donde está el meollo y el asunto, y la exposición viene a ser el estado de la exposición. Ha habido algunas conclusiones al respecto, porque la exposición, nuevamente, es cuando el autor detalla todo lo que ha motivado a emitir este documento. Está clarísimo que no puede haber la exposición. Y la disposición es lo que él dictamina a partir de lo expuesto. En este caso, la disposición abarca estas dos líneas, porque está mandando, ormando, ¿a quién? Al virrey, el marqués de Montesclado. Manda que le envíe relación de todo. Y que guardéis y cumpláis lo que está preveído y mandado acerca de lo que hemos dicho. Esto a su vez es una clave perspectiva. Y acá lo dejé. Acá lo puse ahí. Y en cuanto al protocolo final, está muy bien todo lo que han puesto, data tópica, data cronológica y tal, ¿no? Pero puse esto en la fiesta de en la cruz, para que ustedes pongan la fecha, ¿no? Y esto lo hemos venido conversando en su momento. Solo algunos han puesto, creo que uno o dos han puesto, ¿cuál es la fecha del calendario, no? Esta es la fiesta que se celebra en esa fecha. Y ustedes habrían tenido que poner en la fecha exacta, ¿ya? Y 607 años se da por sentado que es 1.607 años. Cuando firma el rey, porque así firma el documento, pone yo el rey. Ustedes hubieran aliviado mucho al investigador o al que está haciendo el análisis diplomático, o el que está, o mejor dicho, a quien va a dictaminar si esto es válido o no, poner el nombre del rey, ¿no? Ya que en el documento original no aparece el nombre del rey. Aparece Felipe, pero no se sabe cuál de ellos. Entonces, por la fecha uno se puede sacar. Y esta es la validación. Y esta frase, por mandado del rey, o sea, este señor Gabriel de Oa, que es el secretario, está informando que lo ha hecho por mandado del rey, nuestro señor. Firma Gabriel de Oa. Esta es una cláusula corroborativa en este caso. No sé si ustedes se acuerdan, en documentos, siglo XIX y XX, donde dice, y que lo mande a imprimir, que este documento, que esta ley circule, se imprima y se haga y tal, ¿no es cierto? Esa no es una cláusula corroborativa, que está mandando. Aquí ya mandó el escribano, este secretario, Gabriel de Oa, que está diciendo que se ha hecho ese documento por mandado del rey. Entonces, está corroborando que los hechos se dirigieron tal como el autor del documento lo dijo. Por eso es una cláusula corroborativa. Hay que identificarlo, ¿no? Y eso, de alguna manera, definitivamente auténtica en el documento. Esto quería aclarar sobre la práctica que hemos realizado. ¿Alguna acotación, alguna pregunta, alguna reflexión, alguna meditación? Claro, está siempre y cuando me escuchen. ¿Todo bien? Sí, profesor, sí, se lo escucha. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar con, un segundo, vamos a continuar con nuestra clase sobre los sellos, donde... En este punto, nosotros estábamos viendo sobre las partes del sello, ¿no? Que vimos que son el campo, que ya lo hemos identificado, el campo de la parte central, la leyenda, lo que circunda el documento, el perdón, el sello. Y nos habíamos quedado, habíamos visto también las clasificaciones, ¿no? Por su origen, luego, por su origen y titularidad, y por la antigüedad. Y estamos viviendo la topología del documento. El criterio según la topología. Según esta, encontramos dos grupos. Los sellos figurativos, que tienen representaciones, contienen representaciones humanas, ¿no? Dentro de estas representaciones, podemos encontrar los sellos de carácter mayestáticos. Mayestáticos vienen de majestad, ¿ya? Y por ende, por añadidura, por extensión, es lo que representan al rey, a una autoridad regia. Y, por añadidura, a una autoridad pontificia. Es decir, estamos hablando de reyes, emperadores, o papás, ¿no? Estos van a tener atributos de poder y van a estar sentados, en posición sedente. Van a tener los atributos de poder en las manos. El globo terráqueo, el bastón de mando, una espada, ¿ya? A continuación, vienen los sellos figurativos ecuestres, que son sellos donde se muestra la figura a caballo, ¿ya? La figura del personaje, bueno, cabalgando, sobre las dos patas del caballo, o paseando, incluso hasta en lucha, pero siempre sobre la figura de un caballo. Luego tenemos los sellos figurativos perestres, cuando el personaje está de pie, parado, ¿no? Y puede llevar también atributos en la mano. Los agiográficos son los sellos figurativos que tienen imágenes de vírgenes o santos, que son los titulares del sello. Y que son reconocibles por atributos que tengan o gestos que estén haciendo, ¿no? Entonces, ahí nos va a demandar un poco más de trabajo en descubrirlo. Y hay también lo que se engloba en el criterio de sellos personales, donde se retrata la figura lo más fiel posible, ¿no? Del poseedor, de la autoridad que detenga el sello, pues el rostro, puede ser, de perfil, de frente, de una actitud conocida de él. Y el segundo grupo es de los sellos afigurativos, es decir, tienen cualquier cosa menos la imagen de ser humano. No hay ningún rostro, ningún cuerpo. Dentro de estos sellos afigurativos, como se puede ver en la diapositiva, tenemos varios tipos también. Mira, los topográficos, panorámicos o monumentales, que representan paisajes generales, ¿no? Son característicos, imagino, por ejemplo, el MISTI y abajo en las campiñas, ¿no? Sería característico de Arequipa, porque... Como les digo, en todo momento, el edificio, el edificio de la municipalidad de Ayacucho, si es reconocible para la población, o el monumento a la familia de Raúl, ¿no? A estas expresiones se refieren con esta tipología, topografía de imágenes. Entonces, luego tenemos los heráldicos, o plazanados, que es básicamente escudos. Son escudos de familias, escudos de ciudades, o escudos de personajes. Incluso pueden ser escudos de... Estoy pensando en un sello donde el rey solo pone su escudo, ¿no? No su imagen. Donde los papas también ponen un escudo pontificio. Eso podría confundirnos, ¿no? Por eso hay que estar pendiente de estas definiciones. Los sellos parlantes son derivados de los plazones, también, ¿no? Objetos que lo que indican es otra realidad a la actual. Los sellos, decían los sellos onomásticos o gremiales, que contienen objetos relativos a una profesión. Por ejemplo, algo que distinga a los médicos, ¿no? Que es este caduceo, que es una vara a la cual le circunda una serpiente. Este puede ser, no sé yo, de los médicos. Luego, de los... Pienso en los carteros, en las mensajerías, que es un casco con alas, ¿no? Que identifica a Hermes. ¿Qué más? Un sello que contenga estos instrumentos de los arquitectos, esta regla de T y escuadras, ¿no? Las escuadras. Puede identificar a un colegiado de ingenieros o de alarifos o de arquitectos. En fin, cada gremio, cada asociación tiene sus distintivos, de acuerdo a su profesión. También pueden haber afigurativos navales, donde se representan barcos, ya sean pesqueros, comerciales, de guerra. Hay también sellos fantásticos, con figuras mitológicas, de aspecto irreal. Finalmente, tenemos sellos de sola escritura. Cuando dentro del sello, dentro del campo, lo único que hay es una escritura, ¿no? Esto sería, en general, los criterios para reconocer los sellos, ¿no? Bueno, estas ya son unas descripciones más exquisitas, si se quiere, ¿no? Por el tamaño, por la circunferencia, por el diámetro. En fin. Pero lo que nos interesa ahora es ver imágenes y hacer unas pequeñas presentaciones. Miren, por ejemplo, estos sellos. El primero... ¿Me siguen todavía, no? El primero es una forma de aplicación. Esto es lo que se llama lacre. Cuando la carta o un documento está lacrado. ¿Qué se hace? Con estas barras calentadas a fuego, se aplica sobre el cerramiento de un documento, en este caso es un sobre, ¿no? Y cuando aún está fresco, ya lo hemos visto en el video, me parece, se ejerce presión sobre ella con esta matriz. La matriz es el negativo. Se utiliza para lacrar. Y aquí está la impronta, ¿no? Aquí se deja la impronta. Puede hacerse con un bulto, cerrando un lazo, como aparece aquí. En este caso, también puede ser un sobresello. ¿Recuerdan? Ya se ha entendido que vimos. Son sellos más pequeños pendientes de la soga, ni un sello mayor. ¿Ya? En este caso tenemos sellos de plomo que están pendiendo de una soguilla que está atada a un documento de pergamino. No es papel, es pergamino. Esto es el frente y esto es el dorso. Este es un documento, este es un sello del siglo XVI, del íntimo terse del siglo XVI, 182, 185. Este es un sello pontificio. O sea, aquí, yo por lo menos no leo bien, pero está el nombre del Papa. Me parece que es Gregorio. Y a la vuelta está el rostro de Pedro y Pablo. Esto es característico. En los sellos pontificios. Así, esta es una bula completa. Me parece que esta es una bula de nombramiento de arzobispo de siglo XX, de principio del siglo XX. Sí, acá está la fecha. 1920 y 1912. Este es el frente y este es el dorso. Entonces, en este caso tenemos saquemos todas las características. Este es un sello pendiente de plomo, está pendiente en un cordón de lana. Es un sello bifaz, porque tiene dos caras, ¿no es cierto? El frente y el dorso. En el frente está el nombre del Papa, Pio XI, ¿no? Y en el dorso está la efigie de los apóstoles, Pedro y Pablo. Entonces, en el campo reconocemos el nombre del Papa. A ver, veamos más acá. Este es un tipo de sello que es como este. Y lo vimos también en el video. Se aplica la cera sobre el papel y antes que seque se coloca un rectángulo, un papelito más. y antes que seque la matriz se ejerce sobre esta fórmula, sobre esta mancha, de tal manera que queda impregnada la imagen. Y estas puntas se cierran sobre sí mismas para proteger el sello. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, en algunos casos esta cubierta va a ser más elaborada. Este es un sello de Felipe III cuya fecha está ahí al costado, de 1918. Aquí tenemos una de Felipe IV pero ya se ha perdido bastante, ¿no? Normalmente son los escudos del rey. No varía mucho porque al fin y al cabo el escudo de Felipe es el escudo del rey de España. Entonces, aquí se ve apenas y aquí el del sucesor casi nada. Este es otro tipo de sello, ¿no? Estos son los sellos. En este caso sigue siendo el Felipe IV. va en los papeles sellados, ¿no? Que, como les dije en la clase anterior, es una forma de que encuentra la corona para incrementar sus arcas en tiempos difíciles, ¿no? crea este sello, papel sellado para recaudar fondos, ¿no? De acuerdo a los documentos que se quiera hacer, va a tener un precio cada uno. Este también es un tipo de sello, donde dice yo, el rey. La misma firma del rey se ha convertido ya en sello. y la siguiente diapositiva es de otros reyes, ¿no? De Carlos II, en este primero, en el anterior era de Felipe IV, ahora es de Carlos II, que modifica en algo su timbre de papel sillado y la firma básicamente de yo, el rey es la misma. Digamos, la letra varía un poco, pero sigue siendo sello. Otro sello de Felipe V, ya en el siglo XVIII. Esto no varía mucho, sigue diciendo yo, el rey. Aquí tenemos otro tipo de sello, como ya hemos visto, el sello este de placa y ha variado un poco el papel que lo protege, ¿no? Y aquí está carcomido por ese bichito que se le conoce vulgarmente como el pez de plata, ¿no? Este es decir, ese bichito que tiene dos puntas en la cola, que le gusta con ver estas cosas, los pegamentos, la cera, hay cosas muchas. A la derecha tenemos otro sello de papel sellado. El papel sello. Este es el fondo de Felipe V, y acá tenemos de Felipe VI. Me parece que acá se nota con mayor detalle, está más cuidado, más conservado el sello de plata, y se ve claramente y con estas dos puntas cerradas, con estas cuatro puntas cerradas se protege de alguna manera, ¿no? Esa variedad, esa aplicación. Y aquí tenemos, amigos, unas expresiones más didácticas de la construcción de estos seillos, ¿no? Tenemos la forma circular característica del sello y lo interior es el campo, recuerden, ¿no? Lo que está en el círculo interior, es el campo. Dentro del campo van a haber imágenes figurativas o afigurativas, como lo hemos dicho. Y esto que están alrededor, estas letras que están alrededor, es la leyenda, ¿no? cuando hay imagen, la imagen está en el campo y hay un fondo, en este caso el fondo es estrellado, ¿no? Tenemos ahí la figura resaltada en negro. Ya, entonces, entendamos. Tenemos el campo, es el espacio donde se va a manifestar la figura. cuando hay figura en el fondo y sobre el fondo es precisamente que está la figura. En este caso ¿qué tenemos? Tenemos la figura ecuestra de un rey que tiene la corona, ¿no? Un rey que está cabalgando con, a punto de entrar a la lucha, ¿no? es una es un sello muy fuerte, ¿no? Muy dominante. Entonces, que lo que quiere resaltar es la figura triunfadora, valiente, emprendedora, de soberano. En la siguiente imagen encontramos la orla que es el círculo exterior, digamos, ¿no? La orla es este espacio circular para el rey. La orla va a estar la leyenda, que son letras, lemas del rey, algún dicho, algún, alguna expresión de voluntad, para el futuro, no sé, algo que lo identifique, algo que lo identifique. Y ahí mismo ya el rey, el soberano o el caballero está siendo identificado con sus trajes, con el diseño de sus trajes. Muy bien. Esto es el resultado. Este es el resultado de un sello de esta naturaleza. Está ejecutado sobre cera roja y solo tiene una cara. Entonces, es, estamos hablando de un sello mono facial, ¿no? Monofaso. Lo tenemos claro, me parece. Gracias. 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 Hola. Profe. Nos fuimos, ¿no? Creo que es un internet, profesor, me parece, porque en un momento se cortó. ¿Cómo? Perdón. Creo que es un internet porque en un momento se cortó. Sí, sí, caray. Ahora sí me escuchan, ¿no? Ahora sí estamos. Creo que hemos vuelto, ¿no? Sí, profe, pero todavía no estoy cumpliendo con Tai. ¿Nos quedamos ahí o antes? ¿Ya vimos esta? Sí, justo nos estaba hablando del sello monofacial. Ya. Este, y en este caso, en la siguiente imagen, tenemos, a la izquierda tenemos un modelo de sello mayestático sedente, ¿no? Este es el, igual, si lo describimos va a ser el campo, dentro del campo está la imagen de un rey en posición sedente. En la mano izquierda tiene el mundo, el orbe, que lo hace soberano, y en la mano derecha sostiene un bastón de mano, un vacu. En el fondo hay, y bueno, tiene, está coronado, ¿no? En el fondo me parece que acá hay una especie de arquitectura. No, en el fondo, no hay imágenes, son dos leones y son dos iglesias. Me parece que es un fondo de Sevilla. Y hay una leyenda en la orbe. Entonces, en el reverso, en este caso, no, no miento, miento. Este no es el reverso, este es otro sello. Este es otro sello. En ambos casos estamos hablando de las matrices. Las matrices. Son huevos. Aquí tenemos ejemplos de, en el lado derecho, del sobresello, perdón, del contrasello, que sirve para reafirmar la autenticidad del sello original, que está en la vuelta, ¿no? En el reverso. Esto, este es un sello menor que está en el dorso, en el reverso del sello original. Lo puse acá para que vean que es un sello más pequeño incluso. Y este es un sello de un, es figurativo, de carácter eclesiástico. Tiene la imagen de un obispo. Con el báculo, con la cruz episcopal en la izquierda. Y no veo bien que tiene en la mano derecha. Me parece que es un cáliz, un copón. Y no veo bien que tiene en la mano derecha. Y no veo bien que tiene en la mano derecha. Acátene. Ese es el lema de Perú, de la patria. Firme y feliz por la unión. Esta es una medalla conmemorativa. El lema de Perú es el lema de la patria del Perú. Ella es la patria. Profesor, parece una moneda, ¿no? Sí, pero más que moneda es una medalla conmemorativa. Y está mal acuñada. Ustedes saben que las monedas, yo no sé mucho de la marquita, de la tele, de estas disciplinas. Pero sé que las monedas o medallas que están mal acuñadas tienen un valor. Tienen un valor elevado, porque son únicas. No sé bien cuál es el criterio, pero sé que tienen un valor. Y en este caso, si están mal acuñadas, miren, porque solamente tiene, está denticulado esta zona. La patria del Perú. O de repente se ha gastado, ¿no? Pero me parece que estamos en la acuñada. Bueno, esta es una moneda conmemorativa de la patria. Y acá tenemos, pues, este... Dos modelos casi parecidos. Una es en metal y otra es en cera. Donde se identifican todas estas partes que estamos conversando. Y este sería un contraseño, un sobresello, ¿no? Que le da mayor valor al sello original. O, mejor dicho, refuerza su validez. Son bastante frecuentes estas imágenes secuestras, ¿no? Y como la de los sobristas. Entonces, estos pequeños sellos pendientes de la soga que une el sello principal, son los sobresellos, que se llaman. Voy a dejar de compartir esto para revisar una diapositiva más. Estas son las barras de cera que se utilizan. Si las pueden ver, ¿no? Estas son las barras de cera que se utilizan para, precisamente, los sellos de cera. Pueden ser de colores, negras o rojas. Básicamente, se utilizaban las rojas. Y estas son las matrices para lacrar, para utilizar esas barras, como ya lo hemos comentado. Se entiende, ¿no es cierto? Que son otro tipo de sellos distintos a los de tinta, ¿no? Los que conocemos actualmente. Y entonces sirven para cerrar estos documentos. Este documento está plegado, como sería acá en los dobleces, sellado, lacrado con esta... con este sello de cera. Y así queda, ¿no? Esta es la muestra. Lo que pretende siempre es dar fe que el autor lo ha hecho. Y es auténtico. Aquí está pendiendo, como se vea la justicia acá, de una somilla, de un papelito. Un laque fracturado, pues ya... Ya le da carácter de violado al documento, que ya alguien ya lo abierta. Y esta es una muestra de un documento con sello de plomo pendiente. Estos sellos de plomo normalmente son bifaciales. Acá tenemos otros sellos de plomo. En este caso, son sedentes. Son más estáticos. Este caso también es el cruestre, un sello de plomo. Otros sellos de... de bulas, de plomo también. pero con un mayor... la mayor dimensión de la soga, ¿no? Y esto es lo que aparece. ¿Qué dice acá? Innocentius, ¿no? In-no... in-no... la sed aparece acá, la justicia. Sentius. Papa once. Papa inocencio once. Y a la vuelta, no está la imagen, pero a la vuelta normalmente está el rostro de Pedro y Pablo. ¿Qué pasa si no está el sello de Pedro y Pablo? Dudoso. Dudoso que sea un sello pontificio, ¿no? Estas son las imágenes que aparecen. Puede cambiar el aspecto un poco, pero básicamente están así. Las efigies de Pedro y Pablo. El nombre del Papa, en este caso, Pumén, doce. Y a la vuelta, los rostros de... Los apóstoles de Pedro y Pablo. Esta, con mayor nitidez, son los sellos de placa. Y miren cómo han trabajado las cubiertas del papel que va a sugerir. Aquí se nota con mayor detalle cómo queda, ¿no? Bueno, con el paso del tiempo, si no se ha cuidado bien, también, se pierde el detalle del sello. Bueno, acá, normalmente iban así, cuando se trataba de sellos de placa. Vamos a jugar un caso. Vamos a jugar un caso. ¿Qué podemos hacer con este documento? Todavía están ahí, ¿no? Sí, creo que están. Sí, profesor. No sé si bien, completamente, la imagen. ¿Qué tipo de imagen tenemos por acá? ¿Qué tipo de sello es? Sí, les digo, describan el sello y sus características, de acuerdo a lo visto. A ver, ¿qué tenemos? Es un sello de placa, un sello de papel, como ya hemos estado revisando. ¿No? Y los de abajo, ¿qué tipo de sello es? ¿Cómo hacemos para explicar qué sello es? Sí. Allá. No. No. Gracias. Acá vamos a ver cómo debería resolver una interrogante de esa naturaleza. Describa el tipo de sello y sus características. ¿Qué tipo de sello es este? Según lo que hemos visto. Es un sello afigurativo, como dice acá, porque no tiene figuras humanas. Es heráldico porque constituye, porque el campo está lleno de un escudo. Contiene un escudo y el escudo tiene las armas del rey de España. Entonces, en este caso, es un sello afigurativo heráldico de placa. De placa se llama al sello que es de papel, donde se le ha depositado esa barra de cera derretida. Se ha colocado el papel, en este caso, de esta forma estrellada. Y sobre él, la cera todavía fresca y el papel, se ha presionado una matriz con el escudo real español. Entonces, es un sello de placa y cera con matriz, dice acá. Bueno, en este caso, en este caso, este documento es una sobresigua, en papel de Ceringoza, como yo en la portuguesa. Esa es la descripción del papel. El escudo es la corona española en el fondo del campo, como lo dijimos casi en el fondo del campo. La orla está delimitada por la grafila. La grafila es ese cordoncillo que me mostré en la clase anterior. Y contiene la leyenda de Fernando VI, en dos hileras, ven acá las dos hileras, dos círculos con céntricos, donde está la leyenda de Fernando VII. Esta sería la forma, hay que buscar el escudo de Fernando VII, sexto, o del rey que aparece ahí. Pero esta es la forma en que deberíamos describir un sello. En el caso de estos dos, ¿qué deberíamos escribir? Ambos, bueno, es el mismo sello. Lo que hemos venido conversando desde hace unos minutos, es pontificio, porque pertenece a los papas. En este caso puntual, perteneció al papas Pío XI, como lo indica la letra que dice aquí. Aquí, ¿no? Pío, papas, con sobre el amido. Figurativo, en este lado, en el verso, con la efigie de San Pedro y San Pablo en el fondo del campo. Una cruz divide el campo en dos. Uno para Pedro y otro para Pablo. Y aquí están las iniciales, ¿no? San Pedro y San Pablo. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es Pedro y Pablo? Normalmente se identifica a Pablo con pelo... Con escaso pelo. Y a Pedro bastante barbado. En el reverso aparece el nombre del pontífice. Y tiene una orla sin leyenda. La grafila es esta línea con una soguilla en el círculo interior, que delimita el campo. Entonces, entre la grafila y el borde, es la orla. En este caso, no hay leyenda. El sello depende de una bula de pergamino, porque normalmente las bulas son de pergamino. Y de un cordoncillo, en este caso, no son muy seguros si es de algodón. Esta es, de alguna manera, para orientar cómo deberíamos describir un sello. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta si es que todavía están ahí? Sí, estamos aquí en Nuevo Sol. Ya, qué bueno, me alegra. Eso quiere decir que la conexión está muy buena. Bueno, les tengo que contar que estoy en Ayacucho. Tuve que venir a un viaje, un proyecto de restauración de una casa. Me ha correspondido hacer el trabajo de investigación de la evolución urbana. Seguro, aunque todo el día la conexión estaba perfecta y justo ahora, vaya. No sé si es la escuela o es la hora, pero nos falló, lamentablemente. ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre esto? Bueno, porque mañana me gustaría hacer una práctica calificada sobre sello. Entonces, es el momento de conversar sobre esto. Mañana, ¿cuándo es nuestro examen, señorita Paredes? ¿Es el miércoles o jueves? Yo lo apunté, pero no sé dónde está. Profesor, el examen final es el, o en el sílabo sale el jueves 10. Jueves 10. Ya. Entonces, lo que podemos hacer es mañana, hacemos la práctica calificada, nos tomamos las dos horas, y sobre sello y un poco de lo anterior también. Y el miércoles hacemos un repaso de todo, para ver qué puntos estamos medio débiles y en qué puntos hay que reforzar un poco más, ¿no? Y el jueves nos vamos al examen, pues, las horas que ustedes me permiten, ¿no? En el horario habitual, ¿no? Es el examen, como fue el parcial también, de 8 y 25 a 9 y 55, ¿no? Pero si ustedes necesitan tiempo, nos podemos extender como el parcial hasta las 12 también de la medianoche. ¿Les parece? Creo que no les parece, porque hay silencio. Sí, profe, sí nos parece bien. Gracias por su ayuda. Ya. Y sobre hoy, sobre... ¿Qué necesitamos conversar? ¿Alguna pregunta? Porque la práctica de mañana también sería para... Mientras más notas tenemos en prácticas, más va a adelantar nuestra calificación. Entonces, ese es el objetivo. La práctica de mañana sería una parte... ...de la investigación del documento y otra parte trabajar los sellos. Este... ...este... ¿Les he alcanzado... ...lo... las separatas que he estado preparando todavía no, ¿no? entonces, este... me voy a poner a trabajar en eso hoy día para enviarse, ¿ya? lo tengo listo lo voy a pasar a los dineros a partir para que se los reenvíen y tengan el material en la mano hemos quedado claros sobre los sellos tiene sus cositas tiene... tiene... si quieren refrescar algo sobre sobre alguno de los tipos es el momento aunque me parece que no hay mayor dificultad, ¿no? profesor, también nos va a compartir el work que está presentando, ¿verdad? si, si ahora... vamos a ver hicimos Instagram entonces... Está claro que es la bibliografía, estudia, para qué sirve, para qué nos es útil, cómo se realiza, cuáles son las formas que tenemos, para qué sirve, como lo dice Alfonso del Sabio, qué se traduce en un sello, para qué es útil un sello, no sólo los elementos, no sólo las cláusulas y los caracteres internos del documento dan fe, sino en este caso, por eso se incide mucho en el estudio de las bibliografías, en este caso los sellos tienen un papel fundamental en la validación del documento diplomático. Son los que finalmente cierran con el broche de oro del documento, es ahí, diría yo, cuando el autor de derecho jurídico, puesto por escrito, manifiesta su voluntad, digamos, la aprobación de su acto, está afirmando que todo lo que ha escrito en ese documento, es realmente su voluntad, por eso es importante. Entonces, el sello pretende encerrar toda la personalidad, la figura, el empaque, el peso, la importancia del personaje, no sólo por escrito, sino también, el sello es una cosa muy íntima, es parte de la piel del autor. Resume en una circunferencia, todo su poder, toda su voluntad, todo su don, su gracia, ¿no? Y la voluntad de validar lo que ha escrito. Y la voluntad de validar lo que ha hecho, no sólo por eso es que nos detendríamos mucho, ¿no? Al ver las funciones, garantiza la integridad, identifica a quién lo está garantizando. Bien, hemos visto las formas, que son bifaciales. Pueden ustedes también describir, ¿no? Si es en forma oval, almendrado, si se trata de una circunferencia, bifas o monofas, en este caso es, se trata de un rey, es mayestático, sedente, este también es de una sola sala, afigurativo, acá no hay imagen, afigurativo. Entonces, tratemos de explotar al máximo todas las definiciones. Acá tenemos el contraseño, que está en la parte posterior de la cara. Y lo que hace es ratificar, darle mayor validez. Lo mismo que el sobreselio, ¿no? Que, como les enseñé, está acá pendiente, ¿no? Este pequeño. Ambos están reforzando la calidad. Bueno, y el campo, las partes del cuello ya, yo creo que están claves. Los tipos, pueden combinarse las formas. Si no tenemos más dudas, ¿sí? Estas imágenes sí creo que las sí, ¿no? Esa ya nos pasó la escuela. Yo les voy a pasar ahora el word de lo que hemos estado conversando, y las ideas, ¿cuántas? Se ha ido aumentando por ahí. Bueno, amigos, ¿algún detalle más? ¿Alguna pregunta? Miren, ¿ah? Hemos visto, hemos revisado la práctica, y la de mañana va a ir más o menos por ahí, y también aumentando esto de los sedios. Entonces, me gustaría que tengamos un poco más claro, o sea, mejor dicho, que me gustaría que tengan claro esto, ¿no? Para que obtengan calificaciones más elevadas. Sí, profe, pero como lo de los sellos es un tema nuevo, también hay que asimilarlo. Sí. Sí. Es un tema nuevo y hay que asimilarlo. Pero, si no hay dudas, si no hay dudas, entonces... No hay 40, ¿no? No se vaya a olvidar de pasar lista, profe. No. No. Voy haciéndolo ahora. No. 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 Gracias. 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 Allí re Allí re Allá Aguirre Sí está conectado Pero hoy también está en provincia De repente se le ha ido su señal Agurto Agurto está, ¿no? Ancelia Presente, profesor Buenas noches Ángeles Presente, profe El compañero Agurto ha levantado su manito Sí, sí Profesor, disculpe No se preocupe Aparicio Atuncar Buenas noches, profesor Presente Gracias Beldi Señor profesor, buenas noches Buenas noches Buen día Presente, profesor Buenas noches Gracias, buenas noches Calderón Presente, profesor Buenas noches Buenas noches, gracias Calla Profesor, presente Buenas noches Buenas noches Campos Buenas noches, profesor Presente Buenas noches, señor Campos Capristano Buenas noches profesor, presente Gracias señor Capristano Córdoba Buenas noches profesor, presente Buenas noches señor Córdoba Espino Buenas noches profesor, presente Gracias señor Gutiérrez Buenas noches profesor, presente Gracias Guamaní Guamaní Lescano Buenas noches profesor, presente Gracias, buenas noches Disculpe, presente Marden Aguirre, profesor, no la había escuchado Ya señora Aguirre Mirano Presente profesor, buenas noches Gracias señorita Muñoz Presente profesor, buenas noches Buenas noches Obando Buenas noches profesor, presente Gracias señor Pajuelo Presente profesor, buenas noches Buenas noches Paredes Mirita Paredes, buenas noches Parodi Parodi Presente profesor, buenas noches Buenas noches Ramos Presente profesor, buenas noches Buenas noches Sarmiento Buenas noches profesor, presente Buenas noches Simón Simón Suárez Suárez Buenas noches Buenas noches Presente Buenas noches Tirado 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 Velázquez Buenas noches profesor, presente Buenas noches Señor Velázquez Zavala Profesor, buenas noches Presente profesor, disculpe Una consulta Si Le envié el trabajo del grupo 2 Le llego por su caso por correo Del trabajo trazado Si, sobre eso A ver Se puede quedar después conversando Ya Voy a terminar de pasar Muchas gracias Sea Profesor, este Natalia me comentó que tenía Problemas ahorita con su red Pero si, si estaba conectado Ok Sí, profesor Ana Paredes Este, si Natalia Este, dijo eso Ya Justo que decía Pedrillo Zuni Presente profesor Buenas noches Buenas noches Gracias A ver Señor Zavala Hola Sí, me salió Ya Yo tengo dos Del grupo 2 El primer trabajo ¿No es cierto? Así es Sí El primer trabajo Lo recibí Este Pero Creo que hubo una confusión Señores Los demás Si gustan Ya pueden Pueden desconectarse Muchas gracias Para no No confundirlo Buenas noches Profesor Buenas noches Gracias A ver Señor Zavala Yo tengo dos Correos Dos correos ¿Qué? Yo lo envié Último el domingo ¿Se acuerda a persona que dejó Gracias el domingo? Sí El Un segundo Pero sí Sí lo recibí El El Era sobre Un Háganme acordar Por favor ¿Sobre qué documento era? ¿Sobre el de los trenes? No Sobre el del tratado Un tratado El tratado Perú-Bolivia ¿No? Así es Yo me confundí Está bien Lo recibí Sí Se me pasó Enviarlo Porque Me confundí Con Otro documento Que También decía Grupo 2 Y era sobre El Rey Creo que yo Me confundí Pero sí 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 lo recibí Señor Zavala Muchas gracias Muchas gracias Ok De acuerdo Muchas gracias Nos vemos entonces Mañana No, no, profesor Descanse ¿Alguna pregunta más? ¿Todo está bien? Sí, profesor, todo bien Descanse Buenas noches Buenas noches Hasta luego Cuídese Usted también Cuídese Gracias por todo Sá bien ¿Alguna textual? Muchas gracias Hoy ¿Todo está bien? ¿Puedo? No, profesor ¿Todo está bien? ¿Puedo? No, profesor No, profesor ¿Todo está bien? ¿Quién es lo que Creative? Gracias. 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 Estoy hablando con él ahorita antes de terminar la clase, y sí, sí la recibí, pero se me pasó el día de la calificación. Sí, sí, sí la recibí, no se preocupe. Ah, ya está bien, muchas gracias, disculpen. Buenas noches, profesor, gracias. Buenas noches. Buenas noches, disculpe, Natalia, no sé si me habrá considerado en la lista. Sí, 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 no se preocupe, sí la conseguí. Gracias, profesor. 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 Gracias, profesor.